Mis hermosos arcángeles, qué mensaje tienen los sagitarios para estos días, qué mensaje hay de los sagitarios o qué mensaje mandáis vosotros arcángeles a los sagitarios en estos días, sobre todo que deban de saber, que les pueda aportar alguna clase de guía en estos momentos. En aquello, sobre todo que les esté preocupando, vamos a ver, sagitario, vamos a ver, sagitario, bueno, la situación que estáis viviendo en estos momentos, dos, bueno, vais a sentir que una situación va a concluir, va a dar por finalizada y eso va a hacer sentiros también libres en estos momentos, en estos días. Ahora tenéis claro, sobre todo, que tenéis por delante, sobre todo se van a presentar nuevas oportunidades, sobre todo para la felicidad o aquello que sintáis que para vosotros o vosotras es felicidad en vuestras vidas. Donde vais a intentar dejar atrás el pasado y todas aquellas vivencias que hayáis tenido, digamos, no llevarlas, digamos, ahí como un lastre, digamos. A veces yo digo que es complicado, sobre todo porque el pasado son vivencias, son recuerdos, pero bueno, digamos que vais a vivir un momento en que vais a intentar, pues, dar fin a cualquier situación que sintáis que ya no os conduce hacia ninguna parte y eso hará también, pues, que llene muchas oportunidades a vuestras vidas e intentar también dejar el pasado en alguna forma que nos afecte tanto. Bueno, los desafíos que se os presentan en estos momentos. Bueno, se os van a ocurrir buenas ideas o vais a tener una idea estupenda también en estos días. No tenéis que permitir que los obstáculos, sobre todo, os impidan avanzar, sobre todo para resolver, tenéis que resolver vuestros problemas de comunicación. Con los demás, digamos, digamos, que estéis viviendo un momento poco comunicativo con vuestro entorno, con los demás y digamos que es algo que tenéis también que resolver en alguna forma también. Frente al problema que se os esté preocupando, pues, van a haber oportunidades para mejorar, sobre todo, los planes, aquello que os esté preocupando. Os tenéis que guiar por vuestra intuición. Vais a sentir en estos días también esa orientación precisa que necesitáis, sobre todo. Y tenéis que afrontar vuestros miedos, ya que eso os va a fortalecer también. Digamos que, bueno, aquí también se ve muy reflejado por lo que es los ciclos de la luna. Yo el otro día subí, hay varias cosas sobre el cómo son conocidas las lunas de cada mes. Y que a lo largo de la vida, pues, igual que una madre influye en nuestras vidas, con su cariño, con su apoyo, con todo eso, aquello que necesitamos. Pues, digamos que la luna, pues, también influye en alguna forma en la persona a lo largo de la vida. Y digamos que quizás a lo mejor esa influencia de la luna la estáis viviendo en estos momentos también. Dejaros guiar sobre todo por esa intuición en estos momentos, en estos días también que vais a entrar. Bueno, en un pasado, todo lo que haya acontecido en vuestras vidas, bueno, esas vivencias, las cuales se ven también muy reflejadas con lo de dejar atrás el pasado, digamos. Donde van a haber nuevos comienzos, vais a sentir también, o vais a querer encontrar el propósito de vuestras vidas, de vuestra existencia. Cuál es aquello que sentís que es lo que queréis hacer, que, sobre todo, una revisión benévola y compasiva del pasado, digamos. O estáis haciendo eso también, una revisión benévola y compasiva del pasado, digamos. Tanto lo que habéis vivido en lo familiar, en los acontecimientos que habéis tenido en vuestras vidas también, en lo familiar. Y habla también, pues, de nuevos comienzos también. Esos nuevos comienzos que, digamos, para muchos de vosotros y vosotras. Aquí también habla de que os sentís así también con esta energía que os queda mucho por realizar aún en vuestras vidas. Y donde estáis elaborando sumamente un plan detallado también. Os mostráis también una persona bondadosa. O quizás alguien bondadoso o bondadosa vela por vosotros. Pero también habla aquí de un hombre también, que puede ser que tengáis en vuestras vidas. Ya sabéis que aquí no condicionamos la sexualidad. Puede ser también... O que esté siempre cuidando de vosotros o vosotras. Un hombre digno de confianza, comprensivo, leal y divertido, digamos. O podéis ser vosotros también, o vosotras. Bueno, vosotros también, porque aquí habla de un hombre. Los cuales, pues, también, en alguna forma cuidáis de quienes os rodean también. O de alguien también en especial. Bueno. El futuro. El futuro yo siempre digo que es el presente. El futuro es incierto y el futuro no hay que pensar en él. Hay que vivir en el presente, en lo que uno vive y en cómo uno está. Bueno. Estáis en un momento de... Con el arcángel Rafael. De intentar explorar otras posibilidades en vuestras vidas. Buscar la magia de la vida. O aquello que sintáis que para vosotros es magia de vida. Que seáis conscientes de vuestras propias emociones, sobre todo. Que tengáis en cuenta vuestras emociones también a la hora de... De vivir todo esto. Buscando esa magia de la vida. Puede ser que también se ve muy reflejada la familia del pasado. En estos días, pues, también vayáis a echar de menos lo que es la familia. O a personas que estuvieron en el pasado junto a vosotros. Lo que es la familia, familia vuestra también. Como es un padre, una madre. O también en... La familia que formaseis en un pasado. Digamos que estéis viviendo esas emociones. O las vais a vivir también en estos días. Bueno, pues, estéis en un momento que frente a la situación que os esté preocupando, sois libres de tomar decisiones valientes e importantes para vuestras vidas. Sobre todo para modificar esas situaciones que os están preocupando en estos momentos. Y aunque tengáis dificultad para ver con claridad, pues, posiblemente, como bien dice aquí, si tomáis esas decisiones con valentía, sobre todo, pues, podéis modificar esa situación que quizás no queréis tener en vuestras vidas o en vuestro entorno para mejor. Bueno, las personas cercanas, sobre todo, ¿en qué os van a influir en estos días? Pues, habéis planificado bien una planificación acertada y os vais a sentir que es el tiempo de dar el siguiente paso. Quizás vayáis a entrar en proyectos los cuales, pues, van a salir como os esperabais, sobre todo. Y esto habla, pues, también proyectos en cualquier aspecto de vuestras vidas, digamos, en el laboral, en el sentimental, en el familiar. O sea, digamos, que esa prosperidad, pues, nacida es una planificación acertada en vuestras vidas, en aquello que hagáis en estos días. ¿Cuáles son vuestras esperanzas y temores? Pues, digamos, os sube muy cuesta arriba el volver a empezar de nuevo otra vez, pero aquí os sale, pues, que vais a hacer frente, sobre todo, y vais a volver a empezar con fuerza, donde vais a sentir que se acaban las demoras y donde vais a tomar un cambio de rumbo en vuestras vidas y eso os va a aportar la felicidad, digamos. Bueno, aquí habla también de las personas jóvenes de vuestro entorno, también. Y estáis en un momento de vuestras vidas que os vais a dejar guiar donde os lleve la pasión, en todo aquello que emprendáis o viváis, en todos los aspectos de vuestras vidas. Y estáis listos para cualquier reto que os presente la vida, sobre todo. Estáis en un momento de oportunidades para vivir emociones y aventuras, sobre todo con personas que lleguen a vuestras vidas. Aquí habla también de que estáis, sobre todo, con mucha energía, con mucho optimismo y, bueno, y es la resolución a lo que vais a vivir en estos días, pero también un poco cómo están esas energías también. Gracias, mis hermosos arcángeles, por este mensaje.